Sean bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a cómo guardar imágenes en powerpoint pero en formato png sin fondo o con fondo transparente esto en realidad es muy sencillo y muchos suscriptores ya vienen preguntándome cómo podemos hacerlo no miren yo acá tengo abierto el powerpoint lo primero que vamos a hacer es insertar una imagen para lo cual vamos a ir a cada pestañita insertar un clic y la forma tradicional se van a imágenes y este equipo no para buscar las imágenes miren acá yo tengo acá en esta carpetita yo tengo cuatro imágenes podemos trabajar con cualquiera miren lo primero que voy a hacer es trabajar a ver con este mickey miren dos veces clic y tenemos acá la imagen como pueden observar la imagen en realidad no es muy buena no es por eso que he decidido utilizar esta imagen y vamos a hacer al final una pequeña técnica miren lo primero lo primero que tenemos que hacer es quitarle el fondo como le quitamos el fondo dos veces clic o si no se van acá formato de la imagen formato de la imagen y a la izquierda miren acá a la izquierda dice quitar fondo un clic en quitar fondo miren acá a la izquierda les va a aparecer cómo va a quedar la imagen si lo dejamos ahí no automáticamente miren automáticamente tenemos dos colores uno es el color original que se puede observar y luego tenemos el color medio fucsia no medio morado que vendría a ser todas las partes que va a eliminar del fondo para lo cual a la izquierda superior tenemos dos herramientas solamente vamos a trabajar con dos herramientas es muy sencillo uno es marcar las áreas para mantener el primer lapicito que está el signo más es para mantener las áreas para no para las partes que tus selecciones no se borren no y a la izquierda áreas para quitar son todas las áreas que se va a eliminar como tal y como lo dice su nombre vamos primero miren a marcar las áreas que se van a mantener porque nos está eliminando más de la cuenta no un clic acá y miren pueden dar un clic pueden dar un clic así y o si no arrastrar el mouse miren arrastrarlo ok hacer líneas donde quieres que se mantenga el área y no se borre no a ver hay que tener un poco de paciencia miren ahí está hay que tener un poco de paciencia y lo mismo hacemos por acá mire damos un clic podemos dar un clic a veces dando un clic miren a vez dando un clic se te selecciona automática o si no o si no arrastras bien miren arrastras arrastras y prácticamente ya lo tenemos pero miren acá los ojos faltan acá los ojos falta acá a la izquierda puedes observar cómo va quedando entonces yo pienso que eso está bien no pero 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 si tú quisieras quitar pero vamos a insertar otra imagen mejor ok pero cuando ya quieres miren cuando ya quieres que bueno terminar entonces mantener cambios un clic ahí y miren la imagen acá acá le tenemos no pero pero vamos a ponerle a ver un fondo vamos a ir a insertar formas y vamos a poner un fondo de otro color porque hay clic derecho enviar al fondo miren si nos damos cuenta esta imagen tiene algunos errores miren en los en los filos sobre todo que en los bordes siempre las imágenes de baja calidad van a tener esos errores pero como nosotros lo podemos solucionar miren es muy sencillo lo que hago yo dos veces clic nos vamos acá donde dice efecto de la imagen y luego vamos a ir a bordes suaves ok un clic en bordes suaves miren si seleccionamos uno de estos miren qué es lo que pasa ok para que sea más personalizado vamos a ir acá opciones de bordes suave un clic ahí y en la parte derecha miren acá en la parte derecha lateral tenemos acá el tamaño de los bordes suaves le vamos a aumentar acá miren acá en la flechita hacia arriba miren más o menos hasta que la imagen quede tal y como nosotros queremos no miren ahí podría ser ahí los bordes están suaves no y no se ve mucho los desperfectos pero le voy a quitar miren miren la diferencia miren la diferencia ahí y si le aumentamos miren qué pasa no ya tenemos una imagen mejor trabajar ahora ahora viene la pregunta cómo guardamos esto no clic derecho miren así facilísimo agarramos una imagen clic derecho le damos acá donde dice guardar imagen como guardar imagen como y le vamos a guardar en escritorio miren voy a guardar en escritorio voy a poner acá voy a poner acá imagen sin fondo por ejemplo no en tipo tiene que estar en png abajo png ok le doy a guardar y miren acá está a ver a ver a ver lo tengo por acá a casa miren recién se acaba de crear miren no tiene fondo tal y como estamos observando clic derecho abrir con fotos ahí lo tenemos no sin fondo la imagen vamos a hacerlo una vez más como quien practicamos miren vamos a hacerlo una vez más y voy a insertar voy a dar acá insertar imágenes y este dispositivo voy a utilizar miren esta imagen de goku dos veces clic y miren ahí están las imágenes normalmente las imágenes la mayoría de imágenes tiene el fondo blanco es por eso miren si sacamos este esta forma como que se pierde el fondo no es por eso que siempre es recomendable poner un fondo cuando la imagen es grande la otra perdón cuando la imagen tiene color es de fondo blanco la otra recomendación es que las imágenes tengan buen tamaño ok que la resolución sea alta y el tamaño para que la herramienta pueda trabajar bien dos veces clic nos vamos nuevamente la herramienta de la izquierda superior quitar fondo y miren miren acá como está apareciendo miren como aparece goku entonces vamos a dar marcar las áreas para mantener un clic acá vamos a mantener los ojos miren los ojos el pelo el pelo y abajo también no viene ahora si todo está no pero qué pasa si yo selecciono por acá a ver miren qué pasa si yo selecciono por acá se dan cuenta entonces me está tomando también este pedacito ahí es donde utilizo la otra herramienta que dice enmarcar las áreas para quitar un clic acá y miren con un clic nomás con un clic lo quitamos ok estamos eliminando es bien entonces ya saben para qué sirven estas dos herramientas no uno marcar las áreas para mantener y marcar las áreas para quitar y luego mantener cambios un clic ya tengo acá uno miren yo tengo acá uno voy a hacer voy a insertar otro insertar imágenes y este dispositivo vamos a insertar este mickey miren este mickey estas imágenes en realidad tienen buena calidad es por eso que no me demoro pero si trabajan con otras imágenes que no tienen buena calidad es posible que no les quede muy perfecto no dos veces clic nuevamente acá quitar fondo un clic y a ver vamos a ver miren miren acá como me está apareciendo el pato donalds y vamos a dar áreas para marcar un clic vamos a marcar a ver vamos a marcar por acá miren está más o menos a veces cuando marcas un lugar se te borra en otro no pero tienen que tener paciencia porque eso lo pueden volver a borrar bien ahí está miren creo que quedó el ojito no va a falta por acá el ojo derecho a mi vista a ver y que ok le damos acá donde dice mantener cambios y miren ya tenemos dos imágenes lo que yo quería hacer acá es miren voy a eliminar esto y tengo uno y tengo dos vamos a agrupar vamos a presionar la tecla control y vamos a seleccionar la otra imagen seleccionamos los dos clic derecho agrupar y agrupar a estos dos miren a este grupo le vamos a dar un clic derecho guardar como y le vamos a poner en escritorio miren acá vamos a poner grupo grupo imágenes ok le doy guardar y miren miren acá ahora me va a aparecer a ver a ver ver acá está miren acá que tengo dos imágenes en uno solo pero sin fondo eso quiere decir que tú puedes hacer muchos trabajos de repente puedes crearse un logo y luego guardarlo como grupo y lo guardas como fondo sin fondo como png no y eso vendría a ser todo no no se olvide de darle el borde siempre suavizado para que tenga un mejor resultado conmigo será hasta acá si tienes alguna pregunta comenta para yo responderte no nos vemos en el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.